Vamos a ir con la bella del Señor. Señor, tú eres toda mi abogación, tú eres tu vida, Señor. Señor, tú eres toda mi abogación, tú eres tu vida, Señor. Señor, tú eres tu vida, Señor. Tú eres toda mi abogación, tú eres tu vida, Señor. Señor, 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 tú eres tu vida, Señor. ¡Aleluya! ¡Ostras, Señor! ¡Levantaremos banderas! ¡Bien! 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 ... ... ... ... Yo soy mujeres del rey de reyes, y señores y señores, y a ti si te aplones, visitan al rey, 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 al rey. Al rey, 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 al rey André, André, Mund Welt en su vida André, andré, Mund Welt en su vida A tanto a todos los amigos Amén por del régimen Amén. Amén.